Hace uso de la palabra el Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelpho Regino Montes. Adelpho Regino Montes, Adelpho Regino Montes, Autoridades Indígenas de los Pueblos Niumdá, Amuzgo y Mixteco, Niusabi de Guerrero. Les he dado un agradecimiento en lengua yuc, que así como ustedes hablan aquí la lengua Niumdá, así en nuestro país se hablan 68 lenguas indígenas. Y por eso nos da mucha alegría que hoy se escuche nuestra lengua antigua y viva, y que hoy ustedes, señores autoridades, ciudadanas y ciudadanos del pueblo Amuzgo y del pueblo Mixteco, tengan este diálogo con el señor Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Con su venia, señor Presidente, saludo con mucho gusto al Gobernador Héctor Astudío Flores, quien siempre nos recibe con los brazos abiertos aquí en el Estado de Guerrero. Asimismo, agradezco todo el apoyo que nos ha dado el Presidente Municipal de Xochitlahuaca, nuestro hermano Daniel Sánchez Néstor, para que se pueda realizar este evento. Como él lo ha manifestado, un evento histórico en donde viene el Presidente de la República a escuchar con humildad los planteamientos y las legítimas aspiraciones de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Y también quiero agradecer a nuestras hermanas rezanderas Amuzgas, que hoy han hecho esta limpia tradicional Amuzga al inicio de este acto, para desearle bienestar, salud y sabiduría al Presidente de México en su labor de servicio a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Por eso es muy importante recordar, hermanas y hermanos, como él lo ha manifestado, que la transformación de nuestro país no es sólo de carácter material, sino también estamos hablando de una transformación de carácter espiritual en el que mucho tienen que aportar nuestros pueblos y nuestras comunidades. Y también doy las gracias a las niñas y niños que integran el coro Yocanch Uncue, de las escuelas primarias El Porvenir y José Francisco Ruy Macié, de la comunidad de Xochitlahuaca y de la escuela primaria Redención de la comunidad de Cozoyoacapan, quienes en un momento más habrán de entonar nuestro himno nacional en lengua Amuzga. Vamos a darle un fuerte aplauso a las niñas y niños de las escuelas primarias indígenas que hoy nos traen su canto, su voz, su alegría a través de la lengua Amuzga. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Y como lo ha dicho el presidente municipal, estamos aquí en una tierra donde hay mucha cultura, donde hay mucho color, donde también hay mucho entusiasmo y alegría. Y esto lo podemos ver, señor presidente, en los trajes tan vistosos que hoy presentan los hombres y las mujeres de la nación Amuzga. Qué bien que hemos mantenido, que han mantenido ustedes la fortaleza de su tradición y de su cultura. Y que hoy están ustedes luchando por la unidad de la nación Amuzga, la nación Amuzga que está aquí en el estado de Guerrero y que está también en el estado de Oaxaca. Y por eso queremos agradecer al señor presidente municipal de San Pedro Amuzgos, que ha hecho acto de presencia en este histórico acto. En este sentido, nosotros desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas queremos escuchar, pero sobre todo trabajar de la mano con ustedes para que los planteamientos que hoy han realizado puedan ser una realidad el día de mañana. Que podamos trabajar de la mano con el gobierno del estado, con sus gobiernos municipales y sobre todo sus gobiernos comunitarios, para que podamos entre todos juntos resolver los problemas y los planteamientos que hoy ustedes han hecho. Y lo vamos a hacer, hermanas y hermanos, por la vía del diálogo, por la vía del acuerdo. Como hoy se ha señalado, en efecto, habrán conflictos de carácter agrario o de carácter social, pero tenemos que tener en nuestra mente que es por la vía del diálogo, que es por la vía del acuerdo, como vamos a resolver cada uno de los problemas que viven nuestros pueblos y nuestras comunidades. Porque la cuarta transformación solo será posible a través del diálogo, a través del acuerdo y a través del uso de las vías legales e institucionales. Por eso es tan importante, hermanas y hermanos, que hoy nos hayamos juntado, que hoy se dé este diálogo con el señor presidente de la República y que juntos podamos construir la transformación que nuestro país necesita. Y en este sentido, quisiera destacar en este importante acto la reciente reforma constitucional que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 10 de marzo, en el que se ha hecho una importante reforma al artículo cuarto de la Constitución Federal, en donde se eleva a rango constitucional el estado de bienestar para la población mexicana, particularmente aquella que se encuentra en situación de vulnerabilidad y martinación. De esta forma, hay que destacarlo, serán derechos fundamentales de nuestros pueblos, de la sociedad, acceder a un sistema nacional de salud para el bienestar garantizando la atención integral y gratuita de las personas que no cuentan con seguridad social. También el apoyo económico a las personas que tengan una discapacidad permanente en el que tendrán prioridad las personas indígenas y afromexicanas hasta la edad de 64 años. También muy importante esta pensión para las personas adultas mayores, misma que, como lo ha dicho el señor presidente, será a partir de los 65 años de edad tratándose de adultos pertenecientes a comunidades indígenas y a partir de los 68 años de edad tratándose del resto de la población. Este, hermanos y hermanos, es uno de los más importantes programas de la Cuarta Transformación y que hoy es una realidad en nuestros pueblos y en nuestras comunidades. Y finalmente, también el derecho a que los estudiantes en condición de pobreza, de escasos recursos, puedan tener una beca para que puedan continuar con sus estudios y puedan concluir dichos estudios hasta el nivel superior. Por eso, hermanas y hermanos, es muy importante esta reforma constitucional que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados y esperamos que a la brevedad también se pueda aprobar en la Cámara de Senadores, haciendo realidad uno de los más importantes postulados del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que por el bien de todos, primero los pobres, por el bien de México, primero los pueblos indígenas y afromexicanos. Y en este sentido, hermanas y hermanos, quisiera terminar mi participación diciendo que con esta reforma constitucional sin duda alguna se abre un nuevo horizonte para nuestros pueblos y nuestras comunidades. Vamos también a acompañar esta reforma constitucional y legal que aquí se está planteando en el Estado de Guerrero sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Vamos a aportar nuestro grano de maíz para que nuestros pueblos puestos de pie participen de manera activa y decisiva en la Cuarta Transformación de la República, así como lo hicieron nuestros antepasados. hoy los pueblos indígenas tenemos que participar en la transformación de México. Muchas gracias.